Creo que lo que hemos aprendido de esos 30 años y lo que estamos aprendiendo ahora con la tragedia que se vive en Gaza es que la solución tiene que ser impuesta desde el exterior, desde una comunidad internacional que incluya Estados Unidos, europeos o árabes, porque las dos partes nunca serán capaces de llegar a un acuerdo. La paz solamente se podrá alcanzar de forma duradera si la comunidad internacional no se involucra dramáticamente en conseguirlo e impone una solución.